Pueblo latino, de cualquier ciudad Ha llegado la hora, de la unidad Ha llegado la hora, del estrecho de manos Con una locación, pueblo latino De cualquier país, de cualquier ciudad Lo razonado, únete, únete Porque la unidad, es que está la fuerza Monumental, que nos puede salvar De la infelicidad Ain't that sweet?